El Rey Shakir Oigan, está prohibido estacionar frente a la tienda de videojuegos, así que van a esperar en el auto mientras consigo el juego, ¿de acuerdo? Bien, pero comprarás el juego que quiero. De ninguna manera, ¿cuál quieres? Soldado Enloquecido 2. Ni pensarlo, pese al ataque 3 es mucho mejor. Pero ese es de un solo jugador, jugaríamos por turnos. Pero no hemos jugado la primera entrega de Soldado Enloquecido. El primero es difícil, escuché que este es más fácil. Oigan chicos, ¿de dónde viene ese ruido? Podría ser de mi estómago. ¿Tienes un carburador en el estómago? Ah, se detuvo. Oh no, no podremos comprar el juego. Cállate, Neyati. El auto se averió y tú solo piensas en juegos. ¿Qué está pasando? Con tanto ruido no me dejan dormir. ¿Sucio Tanju? ¿Qué haces en el auto? ¿Sabes el frío que hace afuera en la calle por las noches? Muy bien, vamos a ver qué sucede. ¿Y luego iremos por el juego? Tu auto está enfermo, Ramsey. Escucha como tose. No seas tonto, Neyati. Los autos no se enferman. Es solo alergia, nada más. Oye, yo no sé nada de autos. Creo que deberíamos llevarlo a un especialista. Sí, tienes razón. Vamos a llevar el auto al mecánico. Papá, si el auto se averió, ¿cómo lo moveremos? Vamos a levantarlo. Todos elijan un lado. Ahora vamos. 34 GBL 9001. GBL, estamos aquí. ¿Es el paciente? ¿Qué tiene? Tiene dolor de estómago y su presión está baja. ¿Qué clase de pregunta es esa? ¿Cómo sabríamos que tiene? Señor doctor, por favor salve a Lindura. ¿Quién es Lindura? Lindura, no nos dejes. No. No estoy preparado. Basta, Neyati. No seas tonto. Como sea. Examinémoslo primero. Escuchemos su pecho. ¿Prendo la radio? ¿Quieres escucharla? Debería revisarme la espalda a mí también. ¿Qué llevas en la espalda? Creo que un gato. Señor Ramsey, examiné su auto. Lo curioso es que no pude encontrar nada malo. Entonces, ¿por qué no funciona? Tal vez no se siente bien. ¿Entonces? Entonces, compre otro auto. Oiga, señor doctor. Usualmente en las noches un gato aparece en mi espalda. ¿Qué hago? Shhh, téalo. Shhh. Vaya. La medicina es milagrosa. Oye, Ramsey. ¿Ahora qué es lo que vas a hacer? Ahora andaremos sobre autobuses o minibuses. ¿Por qué encima, Ramsey? Puedes ir dentro. Fue una respuesta retórica. Esas cosas siempre están llenas. Si me das un waffle todos los días, te llevaré mi espalda donde tú quieras. ¿Eso es posible? Seguro que podría pasar. ¿Eh? ¿Qué fue eso? El auto está llorando. Por favor, no apagues la luz. Me da miedo la oscuridad. ¡Ah! ¡Ah! Ya basta, Neyati. Muchas gracias, Ramsey. Auto, ¿qué fue lo que pasó hoy? ¿Estabas enojado con nosotros? ¿Acaso hicimos algo mal? Parece que su acelerador está sensible. Necesitas aprender a ponerle un freno a tus emociones. No puedes acelerarte impulsivamente. A veces necesitas dar pasos en reversa. Muy bien. ¿Ya terminaron la ronda de chistes malos? El último, el último. ¿De dónde sacaste tu permiso de conducir? ¿Del supermercado? No dio risa. Sí, lo sé. No me agradan estos dos, Ramsey. Descuida a mí tampoco. Pero sabes que debe seguir funcionando, ¿cierto? O nos quedaremos sin auto. No puedo, Ramsey. Porque soy muy feliz. Pero tienes que seguir andando. Yo te compré y fue para eso. No tengo que hacer nada. ¿Lo entiendes? Fuera de mi camino. ¡Auto! ¡Auto! ¡No te vayas! ¡Espera! Papá, creo que el auto está enojado con nosotros. Sí, pasó por aquí hace poco. El aceite del motor sigue tibio. Oye, Ramsey, escucha. ¿Qué me dices? ¿Si aceptas la oferta de un waffle por día? Ah, no lo sé. Un waffle es un buen precio. Pero mi auto era más cómodo. Aquí no hay ni portavasos. Dame, yo lo llevo. ¿Eso es un jugo? Tomaré un sorbo. Gracias. ¡Papá! ¡Papá! ¡Rápido encontré el auto! ¡Corre, Tanju! ¿Quieres que derrape? Eso sería genial. ¿No, Ramsey? ¡Auto! ¡Auto! Dime, ¿qué haces tú por acá? A veces vengo a este lugar y comienzo a llorar. Pero díganme, chicos, ¿cómo me lograron encontrar? Pues olimos tu aceite. Yo mismo te he rastreado. Yo no boto aceite. ¿Qué rayos fue lo que oliste tú? Ya te lo dije, Neyati. Qué errado estabas tú. Da igual. Oye, auto. Yo necesito conducirte. La vida sin auto es difícil. La vida también es difícil para mí. ¿Podrías irte, por favor? Como sea. Vamos, Neyati, vamos. Ya no hay nada que podamos hacer. ¿Sabes? Puedo volver a andar si haces una pequeña cosa por mí. Oye, papá, alto. Querido auto, ¿qué es lo que podemos hacer por ti? ¿Ves ese auto rosa de ahí adentro? Ella es mi amiga. La secuestraron y la encarcelaron allí. Si pueden sacarla, volveré a andar sin problemas. Lo prometo. Oye, podemos hacerlo. Eso suena fácil. ¿Quién dirige este lugar? Lo dirige Cúrchat el buitre y sus amigos. Oh, cielos. Ojalá no hubieras dicho eso. Adelante. Vamos, vamos. ¡Deprisa! Eh, hola, amigo. Dilo. ¿Decir qué? Cántale una canción, Ramsey. Tres tristes tigres. Tragan trigo en un trigal. Tres tristes tigres. ¿De qué estás hablando? ¿Qué quieres? Vamos, dilo. Eh, bien. Queremos comprar ese auto rosa. ¿Qué tenemos que hacer? Ja, ja. Tienen que hacer que lluevan albóndigas del cielo. Ja, ja, ja. ¿Qué dices? O si no, hacer que todas las cabras desarrollen alas y vuelen. Ja, ja, ja. Lo que quiere decir es que es imposible que lo tengamos, papá. Tal vez llueva albóndigas. Las nubes se ven jugosas. ¿Por qué es imposible? Ya, fuera. Largo de aquí. Vienes hasta mí sin dinero. ¿Y esperas tener el auto, Rosa? No perderé mi tiempo. Largo, largo. Ertan, saca la basura. ¿Cuál basura? Oigan. Están pasando el rato en la basura sin mí. Eso duele, amigo. ¿Y qué pasó? La verdad, nada. No nos dieron el auto. Creo que ya sé cómo vamos a entrar. ¡Auch! ¡Ay, ay, ay! Oye, en el medio del camino, ¡muévete! ¡Ay, santo cielo! ¡Qué dolor! ¡Auch! Creo que me rompí la pierna. ¿Alguien podría ayudar a este pobre hombre? ¿Oh? ¿En serio? ¿Está rota? Déjame ver. No, probablemente solo sea un esguince. ¡Vamos, vamos! ¡Ey! ¿Qué están haciendo? ¡Se robaron mi camión! ¡Llama a la policía! ¿Qué pasó? ¡Adelante! ¡Deprisa! ¡Princesa, ya llegamos! ¡No se preocupe! ¿Con quién hablas? Hola, señorita. Nos envió un muy buen amigo suyo. Vinimos a rescatarla. ¿Mi amigo? ¿De qué amigo están hablando? ¿Lindara, qué estás haciendo aquí? ¿Lindara? ¿Lo ves? Se los dije. ¿Dónde está? ¡Los vi venir aquí! ¿De qué hablas? ¡Se llevaron mi camión! ¿Quién lo hizo? ¡Un león y sus amigos! ¡Ah! Debe ser Ramsey. Deben estar dentro. ¡Vamos por ellos! ¿Tienes valor para venir? ¡Chan, chan, chan, chan! Esto se puso interesante. ¿Qué dices? El chico vino aquí para salvarte. ¿Quieres salvarme? Sí, yo trabajo aquí. Me ofrecí para cuidar estos autos viejos. ¿Dónde está mi aceite hidráulico? Espera, Jayatí. Enseguida iré. ¿Espera qué? ¿No fuiste secuestrada y obligada a estar aquí? No, claro que no. Tu auto me dejó plantada y se fue al cine con otro amigo. Así que estaba enojada y me vine para acá. ¿Qué? ¿Es por eso que estabas enojada? Te aseguro que sí. Me abandonaste y te fuiste con otra persona. ¿Qué esperabas? ¡Santo cielo! ¿Sabes quién era ese amigo? Era mi querido primo Bercut. Llegó de la nada y tuve que pasar tiempo con él. No tuve tiempo de avisarte, aunque sé que debía hacerlo. Lo siento, pero... ¿Estamos varados aquí solo por un drama? ¡Qué inaceptable! Yo estaba enojada contigo por nada. Lo siento mucho. Por favor, perdóname. ¡Ey! ¡Ahí están! ¡Son los que robaron mi camión! ¿Cómo se atreven a entrar sin autorización? ¡Les daré una lección! ¡Oh cielos! ¡Dense prisa! ¡Ya vienen! ¡Papá! ¡Rápido! ¡Derriba esos barriles! ¡Muy bien! ¡Hay que huir! ¡Vamos! Mi querida amiga trabajadora, nos vemos. ¡No corran! ¡Alto! ¡Alto! ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Me resbalo! ¿Qué sucede? ¡Abrázame, gorila! ¡No puedo parar! ¡Lo logramos! ¡Entonces vamos a celebrarlo con una pose genial! ¡Sí! ¿Eh? ¿Ya terminó? No soporto más esto, Ramsey. Creo que quedamos atrapados. Shakir, hijo, llama a tu madre y dile que traiga a los bomberos. ¿Esto se ve mal? No, no puedo usar el teléfono. ¡Señora! ¡Oiga! ¡Señora! ¡Mire para arriba, por favor! ¿Por qué aceptamos tu idea y posamos así, Neyati? ¡Soy tan infeliz! ¿Sabes, Ramsey? Quisiera comerme un pastel de cumpleaños. ¿Por qué no uno normal, sino un pastel de cumpleaños? ¿Por qué un pastel de cumpleaños tiene velitas? Entonces tengo una sorpresa para ti. Shakir tiene una fiesta de cumpleaños mañana. ¡Oh, sí! Bien, listo. Ahora todos de pie. Sin importar qué hagamos, los personajes del juego harán lo mismo. ¡Pero esto es baloncesto! ¡No es un juego de bailes raros! Está bien, está bien. ¡Empecemos! ¡Miren este gran tiro al aro! ¡La tengo! ¡Mira cómo la reboto! ¡Ahí voy! ¡No pasarás por aquí! ¡Vamos! ¡Demuestra quién eres! ¡Vamos, inténtalo! ¡No ganarás! Neyati, ¿qué haces? Te lanzo un tomate. ¿Estás lanzando tomates? Es baloncesto. ¿Por qué lanzas tomates? ¡Yo también puedo! ¿Qué estás lanzando, papá? Le lanzo excusados. ¡Vamos! ¡Ahí te va una sandía! ¡No te atrevas, Neyati! ¡Eh! ¿Qué está pasando aquí? Las cosas perdieron el sentido aquí, abuelo. Oye, ¿por qué lo apagaste? Es porque estoy enfadado. ¿Por qué? ¿Quién te hizo enfadar, abuelo? ¿Quién crees? ¡Yo mismo! ¡Esto me molesta mucho! Debiste darle los buenos días al abuelo. ¡Deja de ser un idiota! Lo siento. Esta mañana he salido a hacer unas cuantas cosas. Y ahora que estoy de vuelta aquí en casa, me acabo de dar cuenta que me olvidé de hacer algo. ¿Y qué pasa? ¡Así que estoy muy, muy descontento! ¡Nos deslizamos genial! ¡Grita otra vez, abuelo! ¿Qué era? ¿Qué era? Lo que olvidé hacer ahora. El juego se cerró, Neyati. Oh, amigo. ¡Mayday, Mayday! ¡Socorro! ¡Me caigo! Abuelo, ¿qué haces? ¿Estás bien? ¡Soldado! ¿Qué hace usted caminando en el aire? ¡Vuelva a cabina! ¡Rápido! Sí, como ordene, señor. ¿Qué pasó, soldado? ¿Cuál es el problema? ¿No ve acaso a lo que nos enfrentamos? Sí, pero los chicos de la torre de control se preguntan a qué se deben estos vuelos nocturnos. Hay algo que estoy olvidando. Cuando recuerde cuál era mi misión, todo volverá a la normalidad. ¿Es algo muy importante lo que olvidaste? ¿Y si no recuerdas nunca qué era? ¡No, soldado! Un capitán nunca podría olvidar lo que tiene que hacer. Ahora, tome este paracaídas y regrese a la torre de control. E infórmeles que no volveré hasta que recuerde lo que he olvidado. Entendido, señor. Ha estallado una guerra. ¿Qué es todo ese ruido? Todos saludemos al abuelo. ¡Vamos! ¡Salúdenlo! ¡Vamos! ¡Háganlo! ¿Y por qué saludamos, hijo? ¿Qué está pasando? El abuelo está enfadado porque no recuerda algo que tenía que hacer ayer. Leí sobre esto en un libro de psicología. Para que alguien recuerde algo que ha olvidado, puede serle útil repetir las cosas que hizo durante el día. ¿Eh? ¿Qué pasó? Oh, sí, claro. Psicología, sí. Entonces, mañana por la mañana, saldrás con peyami y harán todas las cosas que hizo hoy. ¡Ay, mamá! Si no lo haces, olvida tu pastel de cumpleaños. ¡Todos corran a los búnkers! Bien, abuelo. Vamos a hacer las mismas cosas que hiciste ayer. ¿Qué fue lo que hiciste primero? Lo primero que hice ayer fue intentar encontrar una buena pera. Son las favoritas de mi esposa Zenica. Así que mi trabajo era encontrar la mejor. Pero esta pera se ha puesto mala, abuelo. ¡Mírala, se ha puesto negra! Eso ya lo sé. No he comido ni tirado esta pera desde que murió tu abuela. Y no la tiraré hasta que encuentre una pera tan bonita como esta. Bien, ¿qué tipo de pera es esa? Ni dulce, ni agria. Ni jugosa, ni seca. Ni amarillo, ni verde. Ni barata, ni cara. Así que esa pera no existe. No, idiota. Por supuesto que sí. Solo que no pude encontrarla. Ahora vayan y tráiganme esa pera. Los osos conocen muy bien las peras. Así que preguntémosle a un oso. Cierto. Tienes razón. ¿No es Polat un oso? ¡Polat! ¡Polat! ¡Polat, el oso! Oye, amigo. ¿Qué hay? Gracias, yo igual. Quiero preguntarte algo. ¿Dónde podemos encontrar la mejor pera? ¿Qué? No. No es eso. No quise ser grosero. ¡Oh, no! Polat, ¿qué estás haciendo? ¡Ayuda! ¡Están lloviendo peras hoy! Ah, este tampoco. ¿Recordaste lo que olvidaste, papá? Por supuesto que no. Tenemos que seguir adelante. Así que no todos los osos son conocedores de peras. ¡Auch! Estoy haciendo una fila el día de mi cumpleaños. Genial. ¡Qué divertido es! Hice una fila para ir al baño una vez en mi cumpleaños. Esperé 78 horas. ¿78 horas? Así es. Resulta que no había nadie en el baño. Es que la luz estaba encendida. Debiste tocar. No había pensado en eso. Ah, lo entiendo. Yo aún no. Es normal. Disculpa. Eh, oye, papá. ¿Por qué estamos en la fila del teleférico? Porque tu madre y yo solíamos almorzar en esta colina todos los días. Siguiente. ¡Vamos! ¡Vamos, papá! Oigan, 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 oigan. Hay un pequeño problema. Demasiado peso puede ser peligroso, así que solo voy a dejar pasar uno a la vez. ¡Sí! ¡Qué suerte tengo! Soy el mayor aquí, así que voy primero. Eh... ¿Cuándo llegará la siguiente cabina? Lo sentimos, pero el teleférico necesitará mantenimiento después de este paseo. No tendremos más por el día de hoy. Están jóvenes. Deberían caminar un poco. ¡Nos vemos arriba! estoy muy cansado yo también y no siento las piernas ramsey es porque no tienes piernas donde están tus piernas no tengo piernas a donde se habrán ido nunca escalaría esa colina que venga por mí cuando regrese quién rayos eres tú buen viaje amigo mío sí ya me llené listo te acuerdas que era abuelo no vamos y eso es todo para eso hemos venido hasta acá ramsey ahora no siento los brazos leyati sólo te queda la cabeza hace ni hay a mí nos encantaban las palomas solíamos venir aquí al atardecer porque se voltean abuelo son aves entrenadas no se llaman palomas volteadoras podemos comernos estos pájaros abuelo no lamerlos no frotarlos en mis dientes claro no está claro que fue sarcasmo dame eso se está haciendo de noche pasé todo mi cumpleaños haciendo estupideces este fue oficialmente el peor día de mi vida que fue lo que dijiste muchacho nada abuelo que tenemos que hacer ahora para que te acuerdes de la cosa qué pasó tienen que reunir todas las palomas y traerlas de vuelta qué ¡Vamos! ¡Tú puedes hacerlo, hijo! ¡Es la última! ¡Ven, amiguita! ¡Vamos, ven acá! ¿Sabes? Ya estoy cansado. ¡Ven conmigo para que pueda ir a casa y por fin celebrar mi cumpleaños! ¡Vamos, pequeña! ¿Lograste atraparlo? ¡Ahora estoy a punto de llorar! En vez de celebrar mi cumpleaños divirtiéndome con mis amigos, ¡mira las cosas que tengo que hacer! ¡Hice todo lo posible para que el abuelo recordara! ¡Pero ahora estoy aburrido! ¡Me voy a casa! ¡El abuelo puede recordar por sí solo! ¿Eh? ¿Abuelo? ¡Por fin recordé! ¡Iba a comprarte tu juego favorito por tu cumpleaños! ¡Vamos! ¡De alguna manera lo olvidé ayer! ¡Lo siento mucho, muchacho! ¡Feliz cumpleaños! Lo siento, señor. El teleférico está fuera de servicio. No podrá subir esta noche. ¿En serio? Como sea. No tenemos suerte esta noche, ¿eh? ¡No te preocupes, abuelo! ¡La suerte ha llegado! ¿Eh? ¡Shakir! ¿Qué haces? ¡Es tu cumpleaños! ¡Deberías irte a casa y celebrar! ¡No tiene ningún sentido celebrarlo sin ti, abuelo! ¿Qué tal esta? ¿Esta es la que le gustaba a la abuela? ¡No! ¡Es incluso mejor! ¡Son de las que me gustan a mí! ¡Ah! ¡Bienvenida, pequeña amiga! ¿Acaso también la trajiste tú, Shakir? ¡No! ¡Todo fue suerte! ¡No tuve nada que ver! ¡No! 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 ¡Oh sí! A esto llamo yo, tío. Papá, ¿qué fue eso? ¡Basureros alienígenas! ¡Vivieron a invadir la Tierra! No, solo es un gato. No fui yo, viejo. ¡Rápido, escóndete! ¡Oh, no! ¡Un bote de basura parlante! ¿Quién anda ahí? ¡Escóndanse si quieren salvar sus vidas! ¿Qué es eso? ¿Es una pizza? Hermano, hermano, ya vienen. ¿Quiénes vienen? ¡Diablos, nos encontraron! ¡Oh, no! ¡Es brócoli! ¡Lo odio! ¡Esos son vegetales malvados! ¡Sálvese quien pueda! ¡Vamos, salten ahora! ¡Si quieren vivir, vengan con nosotros! Espera, ¿qué estás haciendo? No puedo decirle que no a una pizza. Ya saben cómo soy. ¡Ey, oigan! ¡Alto, alto! ¡No se vayan! ¡Se escapan! ¡Rápido, al calabaza móvil! ¡Se están acercando! ¿Qué hacemos? Hot Dog Risa, ¿están llenas las cajas? Así es. ¡Bien! ¡Arrójenles lo que encuentren! ¡Bien! ¡Ahí va! ¡Oh, Dios! ¡Nos lanzaron un volante! ¡Cuidado! ¿Qué hiciste, Niyati? ¡Me refería a las cosas de las cajas! ¿Por qué arrojaste el volante? ¡Oh, eso tiene más sentido! Por tu bigote no pude entenderte. ¡No hay volante! ¿Qué vamos a hacer? ¡No puedo controlarlo! ¡No necesitas un volante! ¡Usa tu imaginación! ¡Tu imaginación! ¡Nunca vi caricatura cuando era niño! ¡No tengo imaginación! ¡Arrojen todo! ¡Todo el salami y el pepperoni que tengamos! ¡Vamos! ¡Arrojen todo! ¡Necesitamos más municiones! ¿Qué estás haciendo? ¡Ayúdanos a atacar! ¿Cómo atacar a algo tan sabroso? ¡Estamos derrapando! ¡Pierdo el control! ¡Cuidado! ¡Ya casi! ¡La sede está a la derecha! ¡Usé mi imaginación! ¡Sí funcionó! ¡Buen trabajo! ¿Y ahora qué? ¡Todos a saltar! ¿Qué es este lugar? Parece una hamburguesería. ¡Me encanta! Lo sabemos, pero... ¿Por qué estamos aquí? Este es nuestro cuartel general. Vamos a nuestro mundo a través de la cocina de este lugar. ¿Viajan a su mundo? ¿Por qué nos trajeron aquí? Ahora ustedes también están en esto. Las verduras los querrán pulverizar. Tiene carne picada en su cabeza, Neyati. ¡No puedo tomarlo en serio! Lo sé. Me lo comeré en un rato. No digas nada. Solo una persona puede sacarlos de esta situación. Y es el Abuelo Gluten. ¿Abuelo Gluten? El portal está abierto a la cocina. ¡Deprisa! Muy bien. ¡Adelante! ¡Vamos! ¿Por qué no tenemos ollas como estas? ¡Ahí voy! ¡Vamos! ¡Bala de cañón! ¿Hace frío ahí dentro? La verdad no. Es agradable al entrar. ¡Ramsi! ¡Ven! ¡Hace calor aquí! Muy bien. ¡Veamos! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! Esta es la cosa más hermosa que visto en mi vida. Es como un sueño. La pizza crece en los árboles. ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Mini pizzas! ¡Oh! Eso fue bastante grande. Solo mírenla. ¡Eso fue muy genial! ¡Oh! Este es aún más grande. ¿Puedo hacerlo yo también, por favor? Claro, adelante. Puedes hacer todo lo que desees. Incluso comer todo lo que quieras. Puedes hacer todo lo que te plazca. ¿Cómo, mamá? Así es. Si ella estuviera aquí, diría, ¡No comas eso! ¡No bebas eso! ¡Eso tiene gluten! ¡Eso tiene calorías! ¡Ah! ¡Miren, amigos! Hice una burbuja redonda. Las burbujas son redondas, Neyati. Vuela, burbujita. Vuela hacia tu libertad. ¡Mmm! Interesante. ¿De quién es la ropa que está ahí colgada? Eh, ah... ¿Esa ropa? Son pequeños recuerdos de nuestros huéspedes que nos han visitado anteriormente. ¿Y? ¿Volvieron desnudos? ¿Qué importa? Lo que en verdad importa es que se han unido a nosotros y vamos a celebrarlo en grande. Ahora son libres. Así que pueden comer lo que quieran y disfrutar de la vida. Croqueta y tartara con mucha tartara. En este día tan delicioso honraremos a nuestros invitados con el gran festín del mundo de la comida chatarra. ¡Los quiero al vapor! ¡Que sean horneados! ¡Podríamos hacer emparedados! ¿De qué rayos están hablando? Ramzi, ¿puedes engrasarme la espalda con esto? ¿Qué estás diciendo, Neyati? ¿Acaso vamos a luchar? Nos dieron esto para que podamos engrasarnos unos a otros. Salsa barbacoa, salsa bechamel y aceite de oliva. Y se llevaron nuestra ropa. Y si... Así que... Hoy aquí... ¡Basta! ¡Ya hablo demasiado! ¡Tengo mucha hambre! Esta doble con queso tiene razón. Deberíamos comer. ¡Claro! ¡Empecemos de una vez! ¡Traigan el caldero! ¡Genial! ¡Va a ser gigante! ¿Y ahora? ¡Traigan a nuestros amigos! ¡Oye, espera! ¿Qué estás haciendo? ¡Vamos, suéltame! ¡Suéltame! ¿Qué está sucediendo? Tenías razón. ¡Van a comernos! ¡No! ¡Ahora estamos fritos, papá! ¡Son las verduras malvadas! ¡Es hora de alimentarse! ¡Oh, cielos! ¡Son ellos! ¡Nuevamente! ¡Toma esto, bolsa de colesterol! ¡Comida chatarra no saludable! ¡Cabeza de zanahoria! ¡Sácanos de aquí! ¡Entendido, jefe! ¡Deprisa! ¡Vamos, vamos! ¡Ya! ¿Pero quiénes son ustedes? Mi nombre es Broccoli. Yo odio el Broccoli. Lo sé. No le gustó a nadie. Esperen. ¿No eran ustedes los que nos perseguían por la calle? Tratábamos de salvarlos. La comida chatarra los engañó y nos hicieron quedar muy mal con ustedes. Eso fue parte de su estrategia para traerlos a su mundo. Querían hacer estofado humano con ustedes. Es la primera vez que me agrada el Broccoli. ¡Oh, no! ¡Nos persiguen! ¡Allá van! ¡Atrápenlos! ¡Devuélvame mi comida! ¿Y ahora qué es lo que haremos? Tienen que cruzar el portal y volver a su propio mundo. ¡Rápido! ¡Se están acercando! ¡Bájense ahora! ¡Sí! ¡Hora de irse a casa! ¿No vendrán con nosotros? No, amigo. No podemos ir a ninguna parte hasta limpiar este lugar infestado de grasa. Será lo mejor para la salud de todos. ¿Sabes qué? Broccoli, eres un buen sujeto. Gracias, amigo. No olviden cerrar bien la olla después de pasar el portal. ¡Fuego! ¡A discreción! ¡No dejen que se escapen! Te dejé usar mis burbujas, Neyati. ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¡Allá va! ¡Abuelo! ¡Deprisa! ¡Salten! ¡Ya no está cerca! Chicos, ¿qué fue todo eso? Le di un gran golpe al abuelo Gluten. ¿Lo vieron? Creo que fue un lanzamiento grandioso. ¿No lo creen? Piensan lo mismo, ¿cierto? ¿Cómo vamos a perder todo este peso? Le diré a Kadriye que prepare brócoli esta noche. Comamos sano. El jefe brócoli realmente era un buen sujeto. ¡Hola, chicos! Miren lo que tengo para ustedes. ¡Pizza! ¡No! ¡Pizza rato, chicos! ¡Rato, rápido! ¿Ahora qué? ¿Qué fue lo que dije? ¿Ahora qué hago con esto? ¡Dámela, dámela! ¡Yo me la como! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Pizza! 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 Gracias.